Si quieren ganarla tienen que jugar agresivo, 70 crack al primero, va a tirar al de la altura, en el aire, en caída, Naka, ¡sí! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Oh, my! No me lo creo, uno de vida. ¡La luna! ¡Titín! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la primera final de la FNCS en esta semana número 1, donde los mejores 250 duos han llegado a competir durante 3 horas y a decidir quiénes son los mejores de Europa. ¡Ponte cómodo y prepárate ahora sí para unos mejores momentos de categoría! Te recuerdo que si todavía no estás suscrito, activa la campanita y quédate pendiente que se viene toda la FNCS y te estamos esperando en Twitch. Vente a ver los directos que todavía queda un mes y pico de FNCS por delante, donde estamos con sorteos, dinámicas y un montón de cositas. En la primera línea de la descripción, o si no lo buscas en Google, es el método .pro, la mejor herramienta para mejorar en Fortnite. Ya no tienes excusas si quieres mejorar, que tenemos además al nuevo profesor Almarius Lavaca. ¡Empezamos! ¡Let's go! ¡10 segundos! ¡Vamos, chat! ¡No me da tiempo! ¡Vamos a hacer el repaso! Introducción bien, Cebona. ¡6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Empieza, señoras y señores! La FNCS final semana número 1, final semanita número 1. ¡Vamos a gozárnoslo! Se viene buen Fortnite. ¡Fornite champagne! ¿Dónde nos encontramos ahora? Lo vuelvo a repetir. Estamos en la final de la semana número 1. Solo los mejores 250 dúos han conseguido llegar al día de hoy. Esta semana empezaba el viernes, donde todo el mundo podía competir en una clasificatoria de 3 horas. Los mejores 2.000 pasaron a la ronda 2, luego los mejores 1.000 y luego los 250, que es lo que estamos viendo ahora. Este formato, esta semana, se va a repetir exactamente igual la semana que viene. Es decir, el viernes que viene es la última oportunidad para clasificar y seguir sumando puntos. ¿Por qué digo sumar puntos? Porque se sumarán la semana número 1 y la semana número 2, dando como conclusión los mejores dúos que participarán en la semifinal de la FNCS o fase de grupos. Kire, que le dice de ir para el logro a un Naco que no lo ve claro. De momento está aguantando en el mid, pero van a tener que bajar, ¿eh? Repito, van a tener que bajar o les empiezan a espamear en 3 segundos. 3, 2... No, no, quédate, quédate. Quédate, vale, ya. ¿Dónde hay? Atrás. ¿Buenas? Buena, Kire. Toma un Bic, toma un Bic, toma un Bic. Me tomo un mini. Vale, guay. Te tiro Jus yo. Un solo, no le hagas. Cuidado, ese es un solo. Tienen que matarlo, no tiene match. Tienen que matarle el solo de abajo. Tienen que matar al solo de abajo. Les quedan todavía 3, el solo de abajo, Dead. Es un 2 para 2, no tienen cura blanca. 50. Si quieren ganarla, tienen que jugar agresivos. Si quieren ganarla, tienen que jugar agresivos. 70, crack al primero. Va a tirar al de la altura. En el aire. En caída, Naco. ¡Sí! ¡Buenas! ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Buenas! ¡Buenas y go! ¡Buenas! ¡Vamos! Muy buena partida, eh. Veremos si son capaces Marius y Sangil de superar incluso las expectativas que ya les ha puesto todo el mundo. 42 puntitos, señoras y señores. La va a jugar el ruso. Este gasteo va dedicado al maguesito que se acaba de suscribir, eh. No me lo puedo creer, me... ¡Hermano! Dios, ¿qué está pasando, bro? Esto ya empieza a ser de broma. Parece completamente en serio. Mufasa. Sí. No la puedo estar mufando. Eh, Pandorfando, deberían aprobarlo de aquí poco, tío. Espero que el lunes, martes, espero, tío. Nosotros enviamos ya todos los papeles, Pandorfando. Cuidado, se le peta el directo. FPS es de... Padre mía, PowerPoint de naturales. PowerPoint de naturales. Se murió. No me lo puedo creer, la mufa. La mufa afectando al directo. ¿Qué es esto? Pero esto es el directo de Shabbat, ¿no? ¿O soy yo? Es el directo de Shabbat. ¡Me he cargado! ¡Me he cargado en el directo de Shabbat! ¡La mufa afectando! Mira, volando. Ahora, mira, mira, mira. ¡Tete, tete, tete! ¡Oh, my! No lo sé. Eso es un pedazo de... ¡BOOM! Miraban de vuelta Con dobles en la zona baja Tienen que empezar a plantear la rotación ya Cuidadito, no va a ser fácil esta No me lo creo, que es suyo No me lo creo, que es suyo Uno por los dos Uno seguro, véndelo ¿Qué está pasando? El tío aguantando la pared, ¿qué coño estaba haciendo? Van a sacar la kill, pero no el refil Van a sacar la kill, pero no el refil Cuidadito Aguantaba de momento con la escopeta 14 jugadores por delante Le da la kill de Seren En caída, cuidado Sanguil Que encontraba el hueco, lo que están rotando esta gente No es ni normal, están haciendo una masterclass de layering Qué barbaridad con el nuevo profesor Del método Madre mía, lo que juega el Sanguil Y lo que juega este tío, y ahora climea el low ground ¿Qué? Han pasado por todas las alturas, hermano Han pasado la lengua hasta por el culo Qué locura es esto, bro Qué coño acaban de hacer Barbaridad Sanguil y Marius Que siguen climeando y aguantando todas las zonas Dropean, sacan la King de Lunar Aguanta sin ningún tipo de problema Cuidado Que todavía matan al del low ground Se va a chasear a la Jink Se mete dentro del cubo No me lo puedo creer La ventanita, sorpresa Le va a dar la kill Y mata al otro Y saca al Siphon Este tío es histórico Es el nuevo campeón de Europa Este tío es histórico Que van a ganar la partida y se la pela Que está jugando White todavía Le va a tirar la banana Le va a ganar White Sanguil Ay, que le da 92 al otro Pero ¿y esto? Que la gana Sanguil Banana y a matarlo Sanguil, banana y a matarlo Sanguil, banana y a matarlo Sanguil, banana y a matarlo Lo matas Sanguil 134 Top 2 Muy bien Muy bien Muy bien Qué partida, chicos Qué partida, qué partida Muy bien Muy bien Qué partida Son buenísimos, tío Cuidadito Empieza ya la rotación Mongral y Savage buscando Esta mana Hostia, la que le ha andado ¿Estás bien? No No, no Tengo una banana Estoy esperando Estoy bien Estás bien Estás arriba 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 Es que ha sido empezar a intentar castear Y le matan, tío De verdad que parece Hecho a propósito Tiene que meterse al cubo 170 ahora mismo Rompelo Buena Una más Ah, se murió Nice try 172 puntos Echad Muy buena partida Ojo No está muerto 164 No creo, ¿no? Ah, se muere ahora 176 Coño, ha rascado 4 puntos ya Sí, hombre Pero qué coño Acaba de ser eso Se muere por zona No me lo creo Uno de vida Uno de HP 180 Segundo de high No me lo creo Uno de vida 184 Oh, 3 Oh, my God Bro ¿Qué acaba de hacer, hermano? Qué clutchada Oh, my God Bro Qué clutchada, bro Cuidadito Tiene que empezar a avanzar Poco a poco Pero tiene que avanzar Sin que lo vean No había nada, ¿no? Ahí no había cura No había material Creo que no llega, ¿no? No llega ni de coña, ¿no? Ah, sí, sí Que tiene dashes Calla, coño Bájate, bájate Que tiene dashes Cuidadito Se ha metido en el cubo de uno 193 Está muy bien, chat 193 ahora mismo es top 5 O sea, se mantienen top 5 Por encima del Teni y del Marius Y por debajo del Pico, del Vico Y del Trulix y el Chico, bro O sea, mira esto Histórico 200 puntos ya Sabach y Mongral, ¿eh? No le queda cura Se muere Llega Uy, por un segundo El pibe se ha vuelto a escalar sin querer, tío Pobre Sabach Sabach Estilteado es algo que no se ve nunca, ¿eh? Pedid un cheseo porque esto no se ve nunca, ¿eh? ¡Hola! Menudo tiro ¿Va a hacer retake al high? No puede ser Headshot, snipe y retake de high round Se queda completamente solo Doble dash Aguanta Pilla el refil Le viene el dúo 10 de vida ¿Cómo sale vivo? A 5 de vida Marius Es imposible Si hacía eso, era el mejor jugador de la historia del videojuego Ahora saca una kill y triunfa Ahora saca una kill y triunfa 230 de madera Uy, estás muy mal puesto, ¿eh? Te puede caer lobby Te puede caer lobby Nice Sí, ve, ve Buena Oh, se termina aquí, ¿no? Qué bueno eres Es Max Qué buena Pilla dos iPhone Le puede dar otro, ¿eh? Bueno, top 6 Eres el único solo El plátano le sigue curando Aguanta bien ahí, Kire Muy bien, Kire Lo que está jugando Qué bien Nako y Kire, oye Qué bien Nako y Kire De verdad De aplauso, oye Sí, sí, sí Muy bien hoy los dos Qué bien, Kire Qué bien jugado, bro Qué bien, Kire Muy buenos clubs Muy buenas jugadas individuales Muy bien, Kire Supercentrado Muy bien el IGL de Nako Muy conscientes en todo rato Todo el rato Muy bien, ¿eh? Muy bien Esto parece otro dúo No van coña, ¿eh? Parece otro dúo, tío Y hasta aquí el vídeo De la ronda número 4 De esta primera semana Vico y Pingu Que cierran con un top 1 Beno y Tashon en el top 8 Atención porque Nako y Kire Están completamente locos Top 14 histórico Van a posicionarse directamente En la clasificación Primer dúo Que asegura ya La clasificación A la semifinal De la fase de grupos Aunque todavía queda una semana Por delante Te recuerdo que estamos en Twitch En directo todos los días De FNCS Haciendo un montón de cositas Bien frescotas Ven a repasar el formato Cualquier pregunta que tengas Me la dejas por ahí Y te recuerdo también Que en la primera línea De la descripción Tienes el método .pro La mejor herramienta Para mejorar en Fortnite A lo largo de años Hemos desarrollado esta herramienta Que soluciona todas las dudas Que puedes llegar a tener En cualquier momento Da igual cual sea tu plataforma Tu nivel O tu servidor Mejora ya en Fortnite Con el método .pro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!